Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Nos encontramos exactamente a medio mes, así también a media semana. Espero que tú estés recibiendo las bendiciones del cielo al estudiar cada día la santa palabra de Dios a través de la devoción matutina. Esta mañana, como todos los días, quiero mandar un saludo del todo especial a aquellos jóvenes que se van sumando a este maravilloso grupo. Ya somos más de 12.000 jóvenes y espero que día a día podamos sentir el poder transformador de Cristo Jesús en nuestras vidas. La matutina de hoy nos trae la historia de Melquisedec. El texto bíblico se encuentra en Hebreos 7.1 y dice Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que regresaba de derrotar a los reyes y los bendijo. No voy a discutir las cuestiones teológicas que envuelven hasta un poco de misterio a este personaje. Su aparición sorpresiva en el libro de Génesis, su recuerdo de los salmos y los comentarios que Pablo organiza en torno a su figura son lo único que tenemos de él en la Biblia. A pesar de eso, los teólogos han discutido y algunos continúan haciéndolo sobre la naturaleza, la función y los simbolismos que este hombre tiene. Solo te invito a pensar en Melquisedec bajo dos aspectos, ser un tipo de Jesús y ser sacerdote. El primero de los asuntos es o debería ser el sueño de todo cristiano, vivir una vida de tal naturaleza que podamos ser llamados tipos de Señor Jesucristo, parecernos tanto a Él que podamos ser su sombra, ser tan similares que nos puedan llegar a confundir. Melquisedec nos permite ser una nación de sacerdotes. No necesitamos ser hebreos ni ser hijos de Araón. La orden de Melquisedec es universal y nos incluye a ti y a mí. No existe pruebas de sangre ni de ADN, apenas un corazón entregado en las manos de Dios para que Él realice la obra que debe hacer. Cuando Pedro en su epístola nos llama a ser un real sacerdocio, nos está colocando en manos la mayor responsabilidad espiritual que un ser humano pueda tener, representar a Cristo delante de sus semejantes. Pongámoslo así, debemos llegar a entender por qué es más fácil predicar de Cristo a los desconocidos con quienes nos cruzamos en el camino de la vida que predicarlo a quienes tienen el placer de convivir con nosotros todos los días. Mostrar a Cristo a una persona con la que nunca tuve ningún tipo de contacto desde un púlpito es mucho más fácil que presentarlo cada día y en cada hora a tu hijo, a tu hija, a tu mamá, a tu papá, a tu vecino, a tu amigo. Es más fácil morir por Cristo una vez que vivir por Él cada día. Ser un mártir es cuestión de minutos. Ser discípulo es cuestión de toda la vida. Melquisedec nos posiciona para ser reales sacerdotes con una enorme responsabilidad delante del cielo y la tierra. Pide fuerzas a Cristo para que hoy lo representes de la mejor manera posible. Que Dios pueda estar en medio nuestro, que puedas tener un hermoso día querido joven y siempre representando a Cristo Jesús. Nos vemos. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos